Midland ISD utiliza el protocolo de respuesta estándar para mantener a los estudiantes y al personal seguros. Esto se utiliza en más de 30,000 distritos escolares y organizaciones. ¡Esperen! Durante una retención, se despejan los pasillos y se cierran y bloquean las puertas. Los maestros comprueban que se conoce el paradero de los alumnos y del personal. Las clases continúan y se mantiene la normalidad dentro del aula. La razón más típica para entrar en una retención es cuando hay una emergencia médica y los pasillos tienen que estar despejados para los socorristas. Para más información, visita midlandisd.net barra srp. ¡Agradecemos tu atención!